¿Qué bien que usted se puede informar con nosotros? Estamos de regreso familiares de 37 reos políticos integradas de grupos de oposición acusados por supuestamente menoscabar la integridad nacional. Lograron verlos por segunda ocasión, esta vez en un lapso más largo. Las visitas a los opositores detenidos, la segunda permitida por las autoridades, se ejecutaron del lunes 11 al miércoles 13 de octubre. Algunos de estos detenidos ya cumplieron más de 100 días de estar presos por supuestos delitos de conspiración para menoscabar la integridad nacional de Nicaragua. En la mayoría de los casos, los reos en el chipote siguen perdiendo peso y sufriendo de debilidad extrema a consecuencia de una mala nutrición. Hasta el momento no se han ordenado valoraciones médicas externas para los presos políticos. Yo le pregunté a Alejandro un día antes que quería que le dijera a su papá y ella me dijo, perdón, mamá yo ya le pedí adiós a mi papá como regalo de Navidad. Yo le le recado y Miguel se le salían las lágrimas. Mamá le dijo, tu hermana Alma esté en el cielo, le dijo. Y entonces pues mi papá pues ya comenzó a preguntar cómo y después se puso a llorar, a llorar amargamente como un niño, ¿verdad? Y mi madre y mi hermana lo abrazaron, lo consolaron, lo dejaron que llorara, que viviera, ver en ese momento su luto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!